¿Cambio climático va a suceder? Se olvidó el terremoto, se olvidó un montón de cosas. Entonces, hay lugares que son peligrosos. Yo cuando recuerdo, digo, acá ese es un lugar de riesgo. Pero se puede erradicar, Marco, los de derecha. Se me dicen, ah, recadiquemos, erradiquemos los campamentos. Es que hay que hacerlo. Es un trabajo complicado y además es un trabajo que además te va a poner colorado. O sea, esa autoridad que haga esa pega va a ser tanto más trolleado que Timeline cuando nos ponemos duros. Entonces, hay gente que le teme hacer trolleado. Hago un contrapunto. Porque esa gente puede decir, espera, me estás diciendo que yo vivo en un lugar peligroso en una toma. ¿Y todos los edificios que están en la costanera? ¿No hay riesgo de tsunami, acaso? O sea, ¿cuál riesgo va al coste? Todo el borde costero donde habita la gente de mayor recurso, también en estricto rigor está en una zona que el Estado delimitó como peligrosa para habitar. Entonces, ¿por qué el emplazamiento hacia el de menos recursos y no hacia el de más recursos? O sea, si fuera por cumplir la norma del Estado, no podría haber ninguna vivienda donde hoy se instala el mayor valor de metro cuadrado. O sea, si fuera por cumplir la norma del Estado,